A partir del lunes 18 de julio y hasta el 22, se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para menores de 12 a 14 años con el biológico pediátrico Pfizer, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Además, se aplicarán refuerzos para adultos con la vacuna CanSino y primeras dosis para adultos con el mismo biológico. La inmunización de segunda dosis para jóvenes de 12 a 14 años cumplido se realizará conforme a la letra inicial de su primer apellido. La dependencia detalló que en las próximas semanas se informará sobre las primeras dosis a niños de 5 a 11 años conforme las vacunas pediátricas adicionales sean asignadas a la capital. La aplicación del biológico se llevará a cabo en 55 puntos de vacunación que abrirán de 8 y media a 15 horas. El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los padres y madres de familia, así como a tutores de la capital, a respetar las fechas de vacunación que corresponda a cada menor según la letra de su apellido y su edad, así como a los vecinos de otras entidades a esperar la jornada de vacunación que le toque a su estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!